hola hola Ricardo no enserio 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 cuándo vas a venir eh pero te mal tengo que fui acá profesor jirafales este yo necesito que tú vengas aquí en carly west un día de verdad no quiero changos no limitaciones ni perros ni gatos ni nada de eso te quiero a ti aquí I want you to come over here and pull my truck yes llévame a otra parte llévame contigo llévame compranme ese terreno de lado nomás un chiquito no quiero todo nomás por qué vas a traerla son 90 acres este yo me quedo con 80 y tú te quedas con 10 ¿sabes? son 90 y 80 son 10 para ti y te da más del 10% de verdad estoy buscando un estado de venta este un inversor ahí ¿sabes lo que vamos a tener ahí? gallinas, puercos, cuchillos, este de 3000 dólares del lado del lago también lo quiero yes, yeah, es cheap y vea cuántos años tiene voy a decir que me hagan descuento por los años y no? excuse me pero me estás cobrando más tierra de la que hay aquí aquí hay un novio no? este si hoy uno cuenta este la tierra se está moviendo ¿ok? se están haciendo socavones y carreteras están en kilgo por ejemplo uuuu eso es como una galleta que está a punto de pum ¿dónde irse? hay patch es por tanta troconona y ellos provocan hacer quakes y los thunders y los deslaves y todo eso, la basura que tapa las coladeras y toda esa gente de basura muéranse con la basura hablado, ¿verdad? jajaja mmmm hola mi raro you are my mirror yes you are I found my mirror it's you I love you, bye hey hey y y y y y y y y y